Y se prendió la fiesta, en vivo y en directo, desde Ibarra Pa' mi gente, gente, si, 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 si Y atención, que les presentamos a nuestra mascota, el elefante ¿Dónde está mi viejito Manuel? Cariño grande, de la banda cuadrada, si señor Bienvenidos a mi gente de Cuenca, bienvenidos, bienvenidos a esta fiesta ¡Eso! 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 ¿A ver si va nuestra mascota? Ya, tráigale, tráigale, tío Jorge, tráigale A otra besita nuestro elefante, el tumbo ¿Dónde está mi gran amigo Ramón Guamaní y toda su familia? Pa' que lo baila y lo goce, sí señor Este le dicen el cuacuá ¡Sento Jami! Y su estación de servicio, La Dolorosa Bailando, bailando, gozando, sí señor ¿Dónde está mi gente de Lumbicí? Identifíquese Lumbicí Licenciado Miguel Quispe y toda su familia HBP Estudio de Grabación Todo en vivo Ahora querrás volver acá No, que dijiste Henry Vinicio Recibeme otra vez Ya no, ya no hay tal ¿Dónde está el piloto de la grande de Ecuador? Alfredo Barahona Abrazo, un cariño grande para usted Cuidado con las curvas Usted ya no puede esas cosas ¡Ja, ja, ja! A mi gente de Quinto Con Telmo, Juan Luisa Y toda su familia Esta música va a bailar Que bonito que tocan estos maestros Ecuador, 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 Ecuador Mi país, Ecuador Esta es tu música ¡Sí, señor! Esa bomba que pasó ¡Kiss! Alzando las palmas ¡Venga! ¡Pa, pa, pa! ¡Ja, ja, ja! Allá en Lago Angrio Para mi gran amigo ¡Kijín! Tendrá listo las palilladas Pero cambiará de vida Que así no va a poder llegar al cielo Bajará de peso ¡Ja, ja, ja! Don Alejandro Chicaiza Y Rosita de Fas ¿Cómo lo bailan? ¡Sí, señor! ¿Dónde estás, hombre De mis sueños? Te quiero soñar Pero ya me quedo dormido ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está vigente Del grupo de danza divino, niño? Don Aníbal Velasco ¡Firmes, carajo! ¡Sí, señor! ¡Hey, hey, 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 hey! Para el maestro de maestros William Panchi Compadrito Tomará nomás Aprovechará que su mujer Se ha ido de paseo ¡Ja, ja, ja! Esto es Ecuador Esta es su música ¡Sí, señor! Brincando, brincando Todo el mundo Brinque, 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 brinque ¡Eso! Para mi gente De Santo Domingo de Los Ángeles Don Robert Y Doña Blanquita de Fas Edwin Póngale sabor En las fiestas más grandes No debe faltar La banda cuadrada ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!